Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy les voy a presentar cuatro casos de diseño de envases para chocolates, así que si les gusta el chocolate a ustedes, ahí se me quedan hasta el final. La idea es mostrarles estos casos y pensar en su diseño de envase, a ver si es pertinente. Si no, ya les cuento. Y bueno, vamos directamente con el contenido. Bueno, primero decirles que le dedico este video especialmente a Rosa Palamari, que fue una de las primeras suscriptoras del canal, que realmente siempre está siguiendo los videos, haciendo comentarios y bueno, le agradezco muchísimo. Y este video está dedicado a ella y sus estudiantes que van a trabajar o están trabajando en diseño de envase y es importante, digamos, que sepan que, bueno, desde acá los estoy acompañando. Gracias por estar ahí y gracias Rosa, por supuesto, por tus permanentes comentarios positivos. La verdad es que me ayuda muchísimo a seguir. Gracias a todos por suscribirse y por continuar en el canal. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Les voy a presentar cuatro casos de cuatro empresas chocolateras y vamos a ver, especialmente cuando llegue una flechita roja, cuáles son los atributos que deberían estar presentes en los envases que les presento, ¿no es cierto? Entonces ustedes después abajo del video me califican cada caso y vamos viendo las fundamentaciones y el no sé por qué. Ya les cuento al final del video cuál es la mecánica, pero eso es un poco la idea, ¿no? Vamos a presentar entonces los cuatro casos de chocolates. El primer caso es el de la casa Nibschild. Es una casa, entre comillas, que se llama así, con el nombre y el apellido, digamos, lleva el apellido del fundador, que es un danés, que es un chef muy conocido, dedicado obviamente al chocolate. Este es el frente de la casa, para que ustedes vean, y este es el danés del que les estoy hablando. Les voy a mostrar un poquito más de lo que fabrica esta empresa. Bueno, se trata de chocolates caros por encargo en general, chocolates para una clase muy alta, digamos, que puede invertir en una pieza de chocolate muy rica. El isologotipo que él presenta está planteado con un escudo. Cuando uno trabaja con un escudo o un blasón, está trabajando con heráldica y la heráldica es una disciplina muy importante que estudia los escudos de armas de las familias, de las dinastías. Hace referencia a una institución con tradición, de la edad media, etcétera. Digamos que es todo un mundo la heráldica, ¿no? Pero bueno, lo que está connotando en este caso es lo tradicional, ¿no? Que es lo que él busca. Y se nombra esta empresa como la casa. Y esa manera de llamar la casa tiene que ver un poco con lo que nos plantean los códigos de la moda, ¿no? La casa Chanel, la casa Hermès. Es una manera de denominar a un tipo de empresa bastante particular. Bueno, este es el blasón que ellos tienen, el escudo que manejan, que habría que ver e identificar cada uno de los elementos en algún otro video. Pero lo que importa es que vayan identificando el nivel, el público al que se refieren. Bueno, el autor, el dueño de esta casa de chocolates es autor de un libro que se llama Chocopology. Y es un libro que, como ustedes ven acá en algunas páginas, lo que tiene es que te muestra el chocolate de una manera maravillosa, que es el material con el cual él trabaja, ¿no? Me parece interesante que vean algunos de los productos que él fabrica. Bueno, ¿qué sucede? Cuando uno escribe un libro sobre algo, se supone que sabe sobre el tema. Así que, bueno, eso es lo que se nota en este libro escrito por el danés fundador de esta empresa. Bien, además de los chocolates que vamos a ver después, ahora les muestro particularmente estas tabletas de chocolates que hace este danés, que las hace con una pequeña etiqueta que incluye una trama y diferencia a los chocolates con una textura visual propia del chocolate, ¿no? Él ha diseñado la textura de los distintos chocolates. Fíjense, acá tienen otra cantidad de chocolates texturados que son muy hermosos, inclusive están texturados con chocolate de otro color. Trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con la estética del producto. Acá tienen unos pequeños huevos de chocolate, por supuesto, trabajados con la misma marca, presentados en una caja absolutamente minuciosa y detallada. Y acá tienen algunas imágenes de cómo presenta sus productos asociados a otros elementos que ubican al producto en cierto nivel, ¿no? Flores frescas, platos con detalles dorados, algunas cintas que son de seda, en fin, lo que hace es mostrar a su producto en un entorno del nivel al que se está refiriendo. Bueno, acá tienen conjuntos de esta chocolatería y la chocolatería por dentro también, que es una casa tradicional por excelencia. Pero yo quería mostrarles puntualmente este objeto, este elemento, que es una trufa bañada en chocolate que ha ganado en el Guinness, un récord. Esta es una trufa negra que realmente es carísima, puede llegar a costar 250 dólares cada pieza, ¿no es cierto? Entonces, lo que es importante conocer es que, bueno, que estas trufas son hongos que se encuentran con animales que están entrenados, digamos, son objetos, elementos naturales muy caros y muy deliciosos, ¿no? Acá lo tienen al danés con la trufa. Bueno, entonces, acá tienen una presentación de la trufa y vuelvo a ponerles los elementos, ¿no? Que tienen que ver con este producto. Y acá lo que me interesa que ustedes vean es cómo se presenta este producto, ¿no? Y acá viene la flechita roja. Lo que acá se quiere mostrar con este envase es exclusividad, un público de nivel muy alto. Esto se presenta como si fuera una joya en una bolsita de tela de seda con una cinta que lo sostiene, ¿no? Y tiene otra seda por debajo. Entonces, me parece interesante que vean la textura de la cajita que está hecha de manera artesanal. Este es un chocolate que se encarga, no es una cosa industrial, ¿no es cierto? Por su precio, por supuesto. Y bueno, díganme, este es el primer envase que les muestro a ver qué opinan sobre el tema de los envases, ¿no? Este es el envase de esta trufa que ha ganado el récord Guinness por el tamaño y la calidad de la trufa. Vamos con el caso 2. El caso 2, posiblemente lo conozcan más, que es el caso Toblerone. Y a esta altura ya tenemos ganas de comer chocolates todos. Pero bueno, Toblerone es una empresa muy antigua, suiza, que fue, bueno, fundada en Berna. Y su fundador, el nombre es un acrónimo, ¿no? Su fundador es Tobler y se funde la palabra Tobler con la palabra italiana Torrone, que quiere decir turrón. Entonces, esta es una gráfica histórica de Toblerone. Toblerone incluye un isólogo que tiene el quinto pico más elevado, ¿no es cierto?, de los Alpes como parte de su isotipo. Y según se expresa, está dentro del isotipo el oso de Berna, el oso tradicional de Berna. Está incluido allí de manera un poco insinuada, porque realmente a veces si no te lo cuentan, vos no lo encontrás. Es una contraforma, ¿no? Bueno, Toblerone tiene un chocolate que está hecho adrede con los picos que se supone que evocan los Alpes y también tiene fundidas las letras Toblerone en cada uno de estos picos. Estos picos te permiten romper la tableta de chocolate y ir comiendo en pequeños bloquecitos. Y el envase responde a la forma industrial del chocolate, ¿no? Es un envase que lo que busca mostrar es lo tradicional, que es un chocolate accesible, digamos. Y la forma es un recurso de identidad muy fuerte. Eso es lo que busca mostrar este envase. Me parece que es interesante que lo veamos y que lo recordemos, ¿no es cierto? Ese es el envase número dos. El caso número tres es el de Milka. Milka es una empresa, Milka es una marca de una enorme empresa que se llama Mondelez. Y, bueno, busca diferenciarse del resto de los chocolates por el lila y con la vaca. Todos hemos visto algunos puntos de venta de Milka. Esta es una imagen que saqué yo en un supermercado donde lo que vos ves es la convivencia de distintas vacas, distintas vacas, porque evidentemente ya se ha difundido la imagen de la vaca y han hecho muchas vacas. Y eso se nota mucho, como es muy difícil controlar la imagen visual del producto en tantos puntos de venta, ¿no? Bueno, en el 2020 la marca de chocolates Milka decidió sustituir temporalmente de sus envases la icónica vaca lila. Esto, bueno, porque hubo críticas referidas a lo ecológico, ¿no? En función de que parecía muy extraño que una vaca estuviera pintada, ¿no? Pintada de un color que no era para nada natural. Así que, bueno, lo que hicieron fue tomar vacas y nombrarlas. Las distintas vacas tienen su nombre y están reproducidas con fotos tradicionales de los animales. Bueno, Milka es una empresa, realmente es una marca que tiene un tipo de chocolate industrial con mucha cantidad, mucha variedad de sabores y de mezclas. Se presenta en flow packs, se vende en supermercados y kioscos. Bueno, acá pueden ver algunos. A veces esta marca se asocia con otras, como en el caso de Oreo, ¿ven? Y también se la ve en distintas ofertas, ¿no? Es un producto que entra dentro de lo que es la línea de la oferta muchas veces. Tiene variedad, cantidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si tenés que mostrar variedad de productos, idea de cantidad y de accesibilidad al público, digamos, ¿te parece que este envase está bien logrado? En este caso, te estoy planteando qué pensás de estos envases que dicen suerte, gracias, con amor, mala mía, este tipo de envases. ¿Qué te parece? ¿Está bien logrado para esta marca? ¿Qué te parece el asunto de la vaca? ¿La vaca aporta como mascota? ¿De qué me habla? ¿Me habla más de leche que de cacao? En fin, todo ese tipo de planteos habría que hacerse sobre estos envases, ¿no? Así que, bueno, este es el otro caso que te presento. Y el último es el caso de Golko, que es un punto de venta donde se venden chocolates. Fíjense dónde está ubicado estratégicamente, al lado de una cafetería. Entonces, Golko presenta un tipo de chocolate un poco más allornado en el sentido alimenticio. Busca generar productos con cero calorías. Trabaja también con productos sin gluten. Lo que busca es que sean productos veganos, que no tengan exceso de azúcar. Y trabaja con tramas geométricas, ¿no? Se dirige a un público más joven. Fíjense cómo la forma del chocolate es, a propósito, toma esta forma geométrica. Y se presenta, como les digo, como va un público más joven, se presenta también con una muy fuerte distinción de color, ¿no? Tiene estos productos como huevos que se presentan en cajas muy fuertes, ¿no? Visualmente, donde el producto tiene su lugar, pero el color es protagonista. Acá ven también otras fotografías con un diseño muy, muy poderoso, ¿no? Muy fuerte el color en relación al producto. Bueno, estos son otros envases de la misma empresa y puntualmente, que son como allornados, como divertidos. Y puntualmente les voy a plantear, el asunto tiene que ver con este envase, ¿no? Este envase, que es un envase donde hay un gatito como protagonista y los chocolates tienen forma de lengüita de gato. Fíjense, ¿no? La idea es que vos, las dosis de chocolate vienen con formas de lenguas de gato. Entonces, la idea es mostrar con esto un envase simpático, una especie como de golosina, por ahí no es tan chocolate, pero sí es medio golosina, ¿no? Un producto para un público joven y relativamente accesible, ¿no? Así que, bueno, este es el último envase que te muestro. Ahora, retomamos acá. Y respondeme abajo del video. Yo te planteé estos cuatro casos, ¿no? El caso del danés, que es un chef que ha ganado premios por su trabajo, que es absolutamente artesanal y se encarga y va a un público que puede pagar 250 dólares por un solo elemento de chocolate, por una trufa. El segundo que es Toblerone, el tercero que es Milka y el cuarto que es Golko. Así que, la pregunta que te hago es, bueno, anímate y calificame del 1 al 10 cada uno. ¿Qué te parece? ¿Están logrados los envases? ¿Cuál representa visualmente mejor la esencia de los atributos que tienen que comunicar? ¿Cuál te parece que es mejor del 1 al 10? Acá abajo en el video, espero todos los comentarios. Y, bueno, ojalá les interese ir pensando así por sectores, por áreas, ir pensando los envases por rubro. Porque la verdad es que cuando vos tenés que diseñar un envase, lo primero que tenés que hacer es ver cómo funciona el rubro y de qué manera se diseñó otra cosa del mismo mundo, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea. Genial, te dejo bibliografía acá, consultada para este video. Y gracias por estar ahí, por suscribirte. Genial, nos estamos viendo en el próximo video. Qué rico el chocolate. Me voy a comer una barra de chocolate ya mismo. Chau, que anden bien.